El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, junto a legisladores del partido Nuevas Ideas y el Gabinete de Seguridad realizaron una visita a Ciudad Crediza en Sollapango para verificar los resultados del cerco de seguridad ejecutado bajo las acciones de la fase 5 del Plan Control Territorial. El diputado reconoció el trabajo desarrollado por el gobierno del presidente Nayib Bukele y afirmó que desde el órgano legislativo seguirán apoyando y dando la gobernabilidad necesaria para corregir los errores de los gobiernos pasados. Todas las veces que sea necesario y que siempre que el pueblo salvadoreño lo quiera y mientras nosotros tengamos 63 votos en esa Asamblea Legislativa, nosotros vamos a seguir apoyando esta medida. Aunque hay algunos pocos dentro de la Asamblea que quieren que el régimen de excepción ya no continúe y que obviamente vayan a preguntarle aquí a la gente que vive en la comunidad qué sucedería si el régimen de excepción ya no continúa, qué sucedería si estos señores, estos héroes del Gabinete de Seguridad dejan de tener las armas legales para poder actuar, yo creo que los salvadoreños ya conocemos la respuesta, los pandilleros regresan y regresan a matar a todo el mundo y eso no lo vamos a permitir mientras nosotros estemos ahí. Asimismo, el diputado de Nuevas Ideas remarcó el apoyo por parte de la población que reciben las medidas de seguridad como el régimen de excepción, bajo el cual se han capturado casi 59 mil pandilleros. Yo la verdad me siento bien segura ahora con este sistema de seguridad que nos ha dado nuestro presidente Nayib Bukele, la verdad que yo me puedo salir con mis hijos, con mis nietos, verdad, aquí pues, a deleitarme lo que es aquí, a jugar en la cancha con los niños. Podemos salir a disfrutar a los parques que tenemos acá también, la verdad es que nos sentimos bien, nos sentimos, pues, honrados, pues, verdad, realmente, porque nuestro presidente, pues, ha hecho, pues, una buena labor, hay una buena seguridad, hay cámaras de vigilancia, verdad, nuestros carros pueden quedar, pues, también en lo que es la parte de afuera y no pasa, pues, más nada, verdad. La verdad es que sí, estamos bien agradecidos con todo este sistema y acá, pues, como les repito, yo tengo como 45 años de vivir acá y nunca había visto más, pues, lo que ha pasado, pues, en estos tiempos, pues, como estamos viviendo ahorita, es un tiempo bueno. Hoy nos sentimos más seguros en la calle, pasar a caminando, no vemos delincuencia, no escuchamos hombres diciéndonos cosas indebidas, nos gusta mucho con mis amigas salir a caminar en la colonia y nos sentimos muy seguras, pienso que los niños que están tomando están excelentes. Solamente con el cerco en Sollapango, agentes de la Policía Nacional Civil, PNC y miembros de la Fuerza Armada brindan seguridad a aproximadamente 2.900.000 familias. Suscríbete al canal del diputado William Soriano y activa las notificaciones dándole clic a la campanita.